...de la situación decía que es muy imprudente no acometer los problemas que se tienen delante, pero que es mucho más imprudente salir a buscarlos. Y esto es algo que realmente está pasando hoy a la política en España y al Partido Popular. No termina de abordar los problemas que hay y sin embargo los crea. Bueno, algunos son muy evidentes como el aborto y probablemente porque ellos tienen una concepción del país que no es la real. Están en el país de hace 40 años o en el país de hace 30 años. Y nosotros no podemos estar instalados tampoco en una realidad de hace 30 años. Tenemos que aventurarnos y hacerlo con cierto nivel de riesgo, pero llevamos ya cinco años de crisis. Yo creo que estamos en un momento muy bonito para poder hacer una especie de parte de daños. Si esto fuera un edificio, yo no soy arquitecto, me hubiera gustado la verdad, pero... ¿Qué partes del edificio han quedado dañadas? ¿Qué lesiones tenemos? ¿Y qué daños se deben a la crisis y qué daños se deben a la gestión de la crisis? Yo creo que estamos en la obligación de hacerlo porque podemos. Y esto es complicado porque lo vamos a hacer en un momento en el que todavía estamos en medio de la tormenta. De manera que lo que digamos está sometido a la duda. No está todavía claro. Pero no podemos esperar los socialistas a que pase la crisis para hacer balance de lo que ha pasado. Ese es el dilema que tenemos. Porque si esperamos, ese futuro será del PP. Porque verdaderamente el Partido Popular ha calado la opinión en la sociedad española de que la crisis es culpa de los socialistas. De que la herencia es nuestra. Es mentira. Si en vez de gobernar Zapatero hubiera gobernar Rajoy, hoy estábamos nosotros con mayoría absoluta y todo el mundo aplaudiendo la socialdemocracia. En realidad la política tiene estas cosas. Pero tampoco nos vamos a engañar. Aunque la gente no nos eche la culpa de la crisis, sí nos echa la responsabilidad de no haberlo arreglado. Y además en eso consisten los gobiernos. En eso consiste la política. De alguna manera somos la válvula de escape del desahogo de la gente. Y hay que asumirlo con la tranquilidad y la normalidad de que ahora tenemos que dar un salto. Yo cuando analizo la situación de hoy veo que verdaderamente lo más grave es que cuando estalla la crisis, en otros sitios a lo mejor se hubieran puesto de acuerdo muchos partidos. Aquí no. Este país es muy político en todos los sentidos. Tanto en el fútbol como en la política se comporta de la misma manera. Aquí el país hoy está infinitamente más fracturado que hace seis o siete años. Política, social, económicamente y territorialmente. Pero todo está relacionado. Realmente es un problema de fractura que nos tiene que llevar a ser optimistas. Y por eso al final os acabaré diciendo por qué tengo optimismo en nuestro proyecto como socialdemocracia. El partido que más perspectiva tiene ahora mismo, y eso con todas las dudas, y con todos los inconvenientes de comunicación que nos hacen caso lo justo, pero el partido que más perspectiva y que más claridad tiene sobre los aspectos centrales de nuestros problemas sigue siendo el Partido Socialista. Y esta fractura que hoy se plantea en España me lleva a hacerme algunas preguntas. Y como el debate va a ser así, pues me las hago yo y así a lo mejor evito algunas más, pero luego las tenemos. Yo me haría en este momento que vivimos. En 2014, con un PSOE que ha sido el protagonista de la modernización de España, partido que puede presumir de haber hecho los grandes cambios, esto es que no lo puede hacer el PP, pero nosotros sí podemos hacerlo. Me haría una pregunta primera, ¿no? A partir de ahí se derivan muchos análisis, pero tenemos que respondernos a nosotros. Lo que ha pasado aquí en 35 años es bueno o malo. Es decir, la historia de este país de los últimos 35 años ha sido una historia de éxito o por el contrario ha sido una historia de regalo, ficticia, porque ahora esta gente que defiende la marca España, que habla mucho de España, pero fastidia bastante a los españoles, esta gente que habla de la marca España realmente no ha tenido ningún límite en sacudir a la economía española y a la imagen de España cuando se trataba de arañar votos. Y por qué además el PP puede decir con claridad y puede demonizar la política general en España y lo que ha pasado, ese mensaje que se ha colado de que hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, de que el país en realidad era un país en exceso. ¿Por qué? Ellos lo pueden hacer porque ellos no han sido protagonistas de los grandes cambios. En realidad ellos no se sienten propietarios, de hecho nos costaría mucho encontrar algún argumento central que haya supuesto un gran cambio por parte del Partido Popular. Pero eso es así y por eso yo respondo muy afirmativamente a este primer planteamiento. Lo que ha pasado en España en estos últimos 35 años, perdonad, me siento un poco dando la espalda, los 35 años últimos han sido globalmente muy positivos. Y a veces no lo valoramos. Yo tengo hijos pequeños, claro, soy incapaz de explicarles lo que ha pasado en este país. Un cambio de régimen político, casi diría un cambio de geografía política porque hemos pasado de estar más en África a estar en Europa. Una modernización sin igual, en todos los órdenes. Cuando llegó Felipe González al gobierno estábamos en 5.000 dólares per cápita. Estaba todo por hacer, todo, absolutamente todo. Si me permitís, en aquel entonces la crisis era de otro nivel. Lo que nos faltaba era todo. Vitaminas de entrada, era raquitismo lo que tenía este país. Hoy la crisis es la contraria. Hoy la crisis es la contraria. Hoy lo que necesitamos es ponernos a dieta. Nos sobra colesterol, triglicéridos. En realidad el problema es lo contrario. El de una sociedad opulenta con 30.000 dólares de renta por habitante y con miles de kilómetros de autovía, alta velocidad y unas infraestructuras públicas que seguramente a muchos les da envidia. ¿Que hemos tenido problemas? Seguro. ¿Que hemos tenido excesos? También. Pero hombre, yo creo que a estas alturas solo un dato ya refleja hasta qué punto han cambiado las cosas. La gran depresión que tuvo este país después en la posguerra e incluso en la naciente industrialización del país llevó a millones de personas a emigrar. Y lo que exportaba España no eran productos, exportaba manos de obra sin cualificar. Y hoy estamos haciendo el mayor despilfarro, que estamos exportando inteligencia. Aquí formamos ingenieros, médicos, enfermeras, maestros y finalmente terminan trabajando en Polonia, en Hungría o en Londres. Yo tengo tres sobrinos que están trabajando en tres sitios distintos. En realidad, hasta la propia crisis demuestra que la España de hoy no tiene que ver con aquella y que nos podemos dar muchos latigazos, pero en su conjunto nosotros, como PSOE, tenemos que reclamar el éxito que en su conjunto ha tenido este periodo. Primero, porque hacer lo contrario significa minar nuestra autoestima y sin autoestima no vamos a ningún lado. O es que alguien va a confiar en nosotros sin confiar nosotros mismos. En segundo lugar, porque nosotros somos los mayores protagonistas de lo que ha pasado y por tanto tenemos más necesidad de defenderlo. Y en tercer lugar, y fundamentalmente porque realmente hay una verdad de fondo y es que este país ha cambiado de una manera profunda, cultural, política, socialmente, incluso la clase empresarial. Es una clase empresarial que hoy se pelea en el mundo y lleva la mitad de las obras de ingeniería de Hispanoamérica o del este de Europa. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos y hay una segunda cuestión que va en relación con esto y es si va a haber o no un antes y un después de esta crisis. Porque crisis esta no es la primera. Por definición, crisis significa la interrupción de la normalidad. Luego la crisis pasará. El problema es a qué país vamos a despertar. Cuando despertemos de esta pesadilla, ¿qué país nos vamos a encontrar? Evidentemente nos vamos a encontrar un país distinto. Evidentemente nos vamos a encontrar un país diferente. Y me preocupa sobre todo que en este país las dos cosas que más han conseguido que avancemos han sido una, el modelo flexible de convivencia. En el 78 dijimos muchas cosas pero dejamos muchas sin matizar y las hemos ido matizando. España ha ido haciendo camino al andar. De manera que los que se piensen que algún día vamos a cerrar en un texto cómo va a ser España para los próximos 50 años, no saben lo que dicen. Imposible. Es más, decía Bismarck que España es como nación, como país, es un país muy fuerte. Tanto que lleva 500 años intentando destrozarse a sí misma y no lo ha conseguido. Bueno, yo creo que tenemos un país en dinamismo, en movimiento, imposible de fijar con una foto fija, ¿no? Pero que en sí mismo eso tiene mucho también que ver con el metabolismo, con la idea del Partido Socialista. Y el segundo elemento que ha hecho posible este esfuerzo de modernización en España ha sido que los socialistas conseguimos colocar, no solo en la constitución del 78, sino en la política, después, la cohesión y la igualdad, no como un elemento accesorio, sino como un elemento central. Como un elemento central. Es más, como un elemento central, primero porque creemos en ello, pero también como un elemento central desde el punto de vista económico. 65% de la economía de España se retroalimenta. Cuando la gente dice que si no nos movemos y no hay consumo, no hay crecimiento, tiene razón. Pero eso es imposible plantearlo sobre la base de lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular ahora. Solo la reforma laboral ha producido una degradación de aproximadamente 800.000 empleos. Gente que cobraba antes 1.000 euros, que decíamos 1.000 euristas, y parecía, ahora son casi unos privilegiados, nos están llevando a una dinámica de quiebra que va a plantear un agujero fiscal extraordinario a la vuelta de dos o tres años. Ya veréis como el gran problema que se va a plantear en España, y ojalá que el debate lo resuelva el PSOE, porque como resuelva el PP con mayoría absoluta, sí que vamos a ahondar en una crisis seria desde el punto de vista del modelo político y social. El mayor problema que tenemos es que cuando dentro de tres, cuatro años haya entre cuatro y seis millones de personas que cobren 600 euros, y a lo mejor me paso, ¿qué va a pasar? Es muy sencillo. Con 600 euros no vives tú. No haces que viva el tendero de abajo. Y desde luego el Estado ni para atrás. Tenemos un problema de viabilidad. Un problema de viabilidad porque realmente el modelo de cohesión que salió después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo europeo, es nuestro modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto implícito que se fraguó en este continente y que nos ha llevado a sentirnos muy orgullosos, en España llegó con mucho retraso y llegó con la democracia, pero nosotros lo hemos promovido más que nadie, consistía en crecer para. Aceptamos vivir en un país donde prima la competencia, hay que competir, hay que producir, no hay discusión ninguna sobre eso, lo contrario es estéril, es absurdo, pero competir en un régimen de igualdad o provocar igualdad, propiciar igualdad y cohesión en un régimen de competencia, como queráis. Ese crecer para ha llevado probablemente al mejor módulo político y económico que se conozca en la historia y este sí que es el problema de fondo que se nos ha planteado y a mí me ha preocupado mucho con la llegada del PP al gobierno. Nosotros perdemos, nos quedamos en siete millones y pico de votos y además nos quedamos muy fastidiados internamente porque se tomaron decisiones que iban contra nuestra propia decisión, contra nuestra propia forma de pensar. Y claro, ¿cuál es el problema de fondo? Por eso ahora estoy optimista. ¿Qué ha intentado el Partido Popular? No solo ha intentado romper este esquema de crecer para, sino que además ha intentado echarle la culpa al estado del bienestar del problema económico. O para entendernos de manera resumida. Yo entiendo que mañana se quede sin acabar un hospital porque ahora no hay dinero, ya lo acabamos. Cuando haya dinero. Pero una cosa es retrasar la obra de un hospital porque no hay dinero ahora y otra cosa es echarle la culpa a la sanidad de que no haya dinero. Este modelo no solo de romper el pacto entre crecer con la finalidad de redistribuir el día que el estado pierda su función redistribuidora deja de ser estado como tal. Esas son las sociedades modernas más que las banderas y otras muchas cosas. Como digo, si ellos hubieran conseguido calar en la sociedad española de que la recuperación ha sido posible sobre la base de talar el estado del bienestar no sé si os dais cuenta del órdago que hubieran colocado a la socialdemocracia en este país. Por eso yo me alegro y mucho además de que la gente se haya echado la calla con la sanidad. Hoy celebramos todos que definitivamente hasta el gobierno de la Comunidad de Madrid se haya tenido que envainar la política no de privatización, que eso es mentira, de apropiación, que es distinto, de la sanidad. Porque a mí que incluso quieran privatizarlo es su modelo. A mí no me gusta, pero el problema no es ese. El problema es que lo que buscan es hacer negocio ellos, descaradamente. Hoy celebramos entre todos que se ha puesto una pica en Flandes y que realmente tenemos que saberlo. La gente se ha echado a la calle para defender mucho más el modelo de bienestar que otras razones y otros derechos más difíciles quizás de interiorizar. Bueno, yo creo que tenemos que respondernos claramente a esta pregunta. Despertaremos de la pesadilla, el país va a quedar mucho más fracturado y sobre todo tenemos que conseguir como izquierda y como PSOE que la gente no se deje engañar. El Partido Popular ha buscado convertir a las víctimas de la crisis en los culpables de la crisis. Confundir las causas con las consecuencias. Y esto es muy grave y además muy difícil de asumir. Realmente esta es una crisis que se origina desde un enorme problema de vacío político. Ahora que la gente odia la política yo afirmo con tranquilidad que no hay más remedio de más política. El mayor problema que tiene la política no son cuatro chorizos que hay que meterlos en la cárcel y esto por demás. Esto ni se discute. El mayor problema que tiene la política es que ha perdido espacio respecto de quien manda de verdad. El gran objetivo de la izquierda y de la socialdemocracia en medio plazo es hermoso, hermosísimo. Por eso os decía que hoy más que nunca a mí me anima mucho civilizar los mercados. Si yo fuera empresario que no lo soy además yo sería una ruina pero si yo fuera empresario pensaría también que lo mejor que nos puede pasar es ordenar ordenar el mercado. Nosotros pactamos con un capitalismo que es un capitalismo productivo de mercado y constructivo práctico crecer para como digo pero el problema realmente no es ese el problema es que vivimos en una economía absolutamente virtual. Las transacciones que se producen entre las tres principales bolsas del mundo Frankfurt, Tokio y Nueva York equivalen al producto interior bruto las transacciones que se producen que son especulación pura en el 95% cada día lo que cambia de manos entre estas tres principales bolsas del mundo cada día equivale al producto interior bruto de África de un año. que no le diga a nadie a mis hijos que no hay motivos para pelear ni para luchar cada día cambia de manos de manera especulativa sin producir una rueda ni un tapón sin dejar riqueza y sin generar nada mucho más dinero que el producto interior bruto de todo un continente trabajando un año. Cambia de manos cada día cuatro veces el producto interior bruto de este país por consiguiente no nos engañemos el gran objetivo que tendríamos que plantearnos es meter orden en esto civilizar los mercados que nos ha llevado a un origen enormemente financiero de la crisis que parecía que afectaba al riñón luego al pulmón luego al hígado finalmente esta es una crisis muy jodida porque es multiorgánica que se ha entrelazado y efectivamente la crisis ha destapado problemas de la política y ha destapado problemas también institucionales en España y por eso nos tendremos que plantear en este objetivo hermoso uno defender con orgullo que somos políticos que somos políticos que no hay nada de malo en eso al contrario que lo somos y abiertamente que creemos en la política en mayúscula dos que defendemos la historia de este país si yo tuviera que elegir treinta años los mejores que ha tenido España no serían los de los Reyes Católicos por mucho que lo pasen ahora en televisión serían estos serían estos es más si yo fuera alguien si yo fuera alguien con problemas serios discapacitado si fuera mujer si fuera bueno los muchos colectivos que han sido a lo largo de la historia más denostados y más perjudicados yo te diría claro que este es el mejor momento para nacer aún con todos los problemas incluso en este momento cuatro de cada cinco personas en el planeta querrían llamar a nuestras puertas y tener nuestra crisis que no la tienen tienen otra mucho más grave de manera que yo creo que tenemos que sentir ese orgullo evidentemente crítico tenemos que defender la política y tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por poner un dique de contención a este órdago que han planteado la socialdemocracia que básicamente consiste en convertir a las víctimas de la crisis en los culpables de la crisis cuando se destapa en el 2007 la crisis cuando se reconoce oficialmente en España estamos en el 65% de deuda pública pero vamos bastante por debajo de Alemania de Inglaterra en unos límites verdaderamente extraordinarios eso sí con bastante deuda privada y al final este debate tan maniqueo a veces entre lo público y lo privado yo creo en lo público tanto creo en lo público que incluso creo que la cultura del emprendimiento también tiene que valer para lo público no solo para lo privado pero ¿quién ha prostituido ahora este debate entre lo público y lo privado? porque claro el agujero de banca que es público o privado una empresa privada que finalmente no la hemos comido todos 24.000 millones de euros que supone exactamente cuatro veces lo que gastó Zapatero en el Planet que hizo como muchos sabéis concejales y alcaldes muchas cosas buenas en España o que es el banco malo si no es coger todo lo que toda la suciedad que han hecho las entidades financieras todos los pelotazos bastardos que ha habido en este país y que lo terminemos pagando los españoles de una manera o de otra esos públicos privados esos sectores públicos claro si realmente están consiguiendo por eso tenemos que poner el ticket es que van a terminar cargándose lo público sobre todo porque están echándole toda la basura no generada en el sector público ahora de ahí también tenemos que aprender una cosa seguramente desde la izquierda de la socialdemocracia en la encuesta del CIS de los últimos meses y yo voy a ir acabando una cosa bastante hermosa es que normalmente cuando se le preguntaba a la gente por valores concretos se le decía bueno ¿qué considera usted que es de izquierda o de derecha? entonces cuando la gente le preguntaban ser ecologistas es más bien una idea de derecha o de izquierda la gente claramente decía que eso es un sentimiento de izquierdas y ser eficaz ¿qué era? lamentablemente para nosotros casi siempre la gente unía eficacia a la derecha hoy no hoy estamos empatados prácticamente en el CIS en este valor cuando la gente se le preguntaba el concepto el valor honestidad que es de derechas o de izquierdas tres de cada cuatro decían que el concepto de honestidad es de izquierdas lo cual compañeros y compañeras no quiere decir que los de izquierdas seamos más honestos significa que a nosotros nos valoran o nos exigen tres veces más que la derecha cuando hay problemas de corrupción o problemas de honestidad y además es bueno que sea así porque yo el peor problema que he pasado en mi vida no es ahora con la crisis yo lo pasé cuando Roldán que yo en mi vida yo sigo viviendo en mi mismo piso de 80 metros cuadrados tengo mi mismo patrimonio un poco más pero entenderme que yo vivo una vida normal y algunos aquí que me conocen personalmente y mucho y a mí yo en aquella época salir por la calle que te llamaran chorizo era de las peores cosas que te pueden pasar en la vida pensé que no íbamos a levantar nunca cabeza fijaros si hemos pasado desde entonces y muchas cosas buenas y hemos gobernado y podíamos haberlo hecho si no hubiera habido crisis de por medio bueno yo creo que es bueno que sea así pero también es importante que el concepto de eficacia no lo tomemos en serio porque estamos a punto de doblar al PP en el gran objetivo que han tenido que es este que os decía de convertir a las víctimas en culpables si lo consiguieran sería tremendo para nosotros para mucho tiempo y yo creo que lo estamos doblando por dos razones una porque el PP está incumpliendo todo lo que ha dicho yo no he encontrado un ataque más gordo a la política que una frase solemne de Rajoy que dice yo no voy a cumplir con mi programa electoral pero voy a cumplir con mi deber pero si el mayor deber de un demócrata es cumplir con su programa electoral lo contrario es un fraude a lo bestia es un fraude brutal pero esta perversión que se produce llevaría a una contradicción si le salen bien las cosas es porque han incumplido realmente ya se apañarían para decir que no que ese era su programa de verdad pero verdaderamente lo grave para nosotros es que la gente terminara asumiendo que realmente nosotros protagonizábamos el exceso y ellos la gestión la gestión este debate lo estamos baldeando bien lo estamos inclinando bien creo que va razonablemente bien y que la gente se ha mostrado a favor de planteamientos y sobre todo de evitar el engaño del Partido Popular y creo que en este sentido tendríamos que hacer también y a cabo una doble pregunta cabe la situación ha sido tan grave el terremoto la tormenta ha sido tan grave como para tambalear los cimientos del 78 o nos valen los cimientos del 78 aunque tengamos que cambiar mucho remodelar el edificio esta sí que es una pregunta en serio se han visto afectados incluso si se han visto afectados ahora hay técnicas modernas de infiltración y micropilotaje pero se puede plantear los dos grandes asuntos más gordos que han pasado en España durante 300 últimos años por lo que nos hemos llegado a pelear vamos yo con mi edad no por supuesto pero obviamente es así han sido por la distribución territorial del poder en definitiva por los territorios y por la fórmula del Estado monarquía república y sin embargo no es eso lo más relevante desde mi punto de vista de la constitución del 78 la constitución del 78 estableció que además de los derechos políticos había que ir en el camino de una España social esta es nuestra gran conquista nuestra gran ventaja y además lo que más nos ha hecho crecer en tantos años porque a nosotros nos ha hecho crecer la cohesión la nuestra y la que nos ha venido de Europa o sea la solidaridad la que hemos generado entre nosotros y la que hemos recibido en el momento en que dejemos de recibir o de darnos entre nosotros la máquina sí que se pone en crisis y lo cierto es que estos dos parámetros que nos han llevado a pelearnos tuvieron una explicación pues muy a la española en la constitución del 78 cuando no te pones de acuerdo en los términos te aclaras en el fondo y yo creo que definimos una especie de de estado federal llamándolo de otra manera estado autonómico pero finalmente llevamos como 35 años de ensayo federal no creo que nadie se asuste ahora cuando el partido socialista recuerde que nosotros somos un partido federal a nadie le asusta es más lo que tiene más importante de federal es lo que evoca precisamente de igualdad de lo que evoca de agenda básica para los servicios y las prestaciones y el segundo planteamiento mucho más polémico nuestro partido desde luego tiene que ver también con con la fórmula del estado pero también yo creo que nosotros en el 78 este país definió una especie como de monarquía parlamentaria pero con metabolismo republicano y me explico en el fondo se lo tienen que ganar es decir tienen que caer bien no hay nada más que ver cómo está pasando la cosa ahora la crisis es una crisis de opinión publicada que es muy complicada pero tienen que ganarse el sueldo en la opinión y lo más importante de todo y es que realmente todos los poderes constitucionales en este país radican en la presidencia del gobierno ya le gustaría a muchos presidentes de la república en el mundo tener los poderes que tiene el presidente del gobierno para todo por tanto de una manera o de otra hemos resuelto el fondo bueno no discutiendo por los términos ahora estamos en un momento en el que se replantea todo en el 78 yo creo que las cosas salieron bien sobre todo porque había mucho miedo miedo a que no cambiara de verdad con tal de que cambiara el régimen la gente cedió hubo miedo hoy ese miedo ni lo queremos ni lo podemos tener ni debemos tenerlo hoy el peor miedo es a no intentarlo a no intentarlo y si es verdad que los cimientos no se van a cambiar porque nosotros no podemos plantear un cambio de cimientos si que es verdad que hay que hacer una revisión bastante a fondo con tranquilidad con sosiego lo que no pudimos hacer entonces yo creo que ahora si lo podemos hacer con tranquilidad y en todos estos términos el partido que vuelve a ser a mi juicio central en la política española es el partido socialista no creo que haya nadie que pueda compatibilizar más el concepto de unidad con el de diferencia como el PSOE no creo no lo creo Pepe no sabe ahora mismo no tiene ni idea de cómo abordar el problema territorial ni idea ni idea solo sabe que le ha tocado con el pie cambiado que en esto le gustaría estar en la oposición para poder darle caña al PSOE pero Rajoy no tiene idea clara de cómo tirar para adelante y por tanto va a hacer lo que siempre no hace nada nosotros tenemos un planteamiento razonable abierto flexible pero es que además tenemos la capacidad inmensa de volver a retomar y enganchar con una inmensa mayoría de gente que no está dispuesto a tragarse la trola de que realmente el problema de este país era el estado del bienestar tenemos para eso que hacer algún análisis interno y también asumir que para para preservar el estado del bienestar también tenemos que ser bastante serios en el bienestar del estado en el bienestar del estado las dos cosas van comunicadas hay que ser serios en la gestión del estado cuando digo del estado me refiero de lo público no digo que no lo hayamos sido siempre lo seremos más que quien no cree en el estado como le pasa a ellos pero lo cierto y verdad es que las dos cosas van relacionadas por tanto estamos centrados en el planteamiento que más va a importarle a la gente incluso cuando se recupere la economía cuando empieza a crearse empleo aunque sea de este pobre y barato a la gente le va a preocupar que el empleo sea mejor eso lo provocaremos nosotros le va a preocupar que pasa con las listas de espera eso saben que nosotros estamos delante le va a preocupar la educación es imposible que haya un sistema competitivo en España sin una buena educación y una buena sanidad si estamos más enfermos y peor formados no puede haber competitividad en serio en definitiva tenemos un juego de oportunidades y de discurso que paradójicamente nos vuelve a colocar en el centro de la iniciativa pública eso lo tenemos que hacer entre todos con bastante orgullo con autoestima y vamos a tener una ocasión además ahora muy interesante porque hemos decidido dar un triple salto mortal que haremos internamente con este tema de las primarias que no quería obviarlo sin centrarme en ello pero que tiene su valor lo más cómodo para un partido político sobre todo como el nuestro es no hacer nada es estar de brazos cruzados ya se tomarán las decisiones de hecho tampoco es que la gente pierda el sueño por lo que hagamos internamente pero ciertamente tiene mucho valor tiene mucho valor tomar la decisión de innovar en el proceso político si queremos volver a ser el partido que cambia las cosas tenemos que ser un partido que arriesga el mayor riesgo para el PSOE es el inmovilismo hay que tomar riesgo sin duda ninguna lo cual no quiere decir aventurarnos a ningún precipicio pero si tomar riesgo yo me quedaría con eso con las dos cosas más importantes y que más me gustan ahora que el PSOE vuelve a tener claro que su futuro está en ir por delante de los acontecimientos que tiene que volver a ser un partido firme en sus convicciones pero moderado en su gestión lo que más exige coraje hoy no es ser radical que esto de insultar es fácil Cospedal a mí me lo hace todos los días esto está tirado realmente lo importante lo que te exige coraje es ser moderado llegar a acuerdos poder templar y para eso hay que tener las ideas muy claras y muy firmes y sobre todo muy bien asentadas y sobre todo hacer este ejercicio que nosotros podemos hacer como nadie porque ya protagonizamos el gran cambio de este país y podemos hacer como nadie esa diferencia entre los valores que llevaron a España a un enorme crecimiento durante 15 años y los valores que vinieron después del crecimiento y que probablemente nos han hecho perder ese crecimiento o sobre todo ponerlo en riesgo yo creo que el PSOE está en un momento de oportunidad extraordinario y yo particularmente os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de expresarlo muchas veces bueno pues me han llegado preguntas de todo tipo que tocan todos los ámbitos así que si te parece vamos de lo más cercano a lo más general de lo local a lo nacional y también de alguna manera de preguntas sobre el partido a preguntas sobre el país y por eso vamos a empezar si quieres por el papel de los ayuntamientos porque decías antes que muchas veces en los ayuntamientos les toca gestionar la miseria pero también a la vez son la primera ventanilla la que acude un ciudadano o una ciudadana cuando tiene problemas y hoy los problemas fundamentales están en los derivados de la crisis y también en problemas que vienen del recorte de servicios que está haciendo el gobierno del Partido Popular por eso preguntan hay dos preguntas que vienen a decir esto bueno ¿qué opciones por ejemplo de promoción económica tiene un ayuntamiento de ayudar y animar el emprendimiento y a los emprendedores de mantener el sistema social o que margen de actuación le queda a los ayuntamientos para hacer políticas diferentes al panorama de recortes que nos está introduciendo permanentemente el Partido Popular bueno yo creo que los ayuntamientos como decía son la base real de nuestra filosofía política y donde más más hemos hecho experimentos porque claro los planteamientos de la socialdemocracia en definitiva ¿cómo se tiene que gestionar una guardería para entendernos? eso está muy bien decirlo y está muy bien legislarlo pero realmente lo verdaderamente hermoso es ver cómo se ha ido extendiendo una red impresionante de servicios y de prestaciones sociales muchas de ellas aventuradas por los socialistas en la clave local y cada uno adaptándose a su modelo yo creo que el PP ataca a los ayuntamientos primero porque nunca los ha considerado y en segundo lugar porque los ayuntamientos han sido la base de la pizza o sea los ayuntamientos han sido han sido el sitio por donde se les ha escapado la dimensión de la política social o sea no hay un alcalde ni siquiera fijaros del PP que delante de una enorme demanda de hacer un CAI o de hacer una residencia no lo haya hecho o no lo haya facilitado o al menos no se haya opuesto nosotros con entusiasmo nosotros a regañadientes pero lo cierto y verdad es que la 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 política social en su conjunto ha tenido los ayuntamientos de delantera y sin embargo esto ha pasado en un momento en el que los ayuntamientos siguen teniendo el 13% de la tarta presupuestaria nacional solo el 13% es decir igual que hace 30 años ¿cómo es posible que los ayuntamientos sigan siendo el 13% es verdad que la tarta ha crecido y por tanto en términos de dinero es más y el producto de interrupción ha crecido pero hombre es que seguimos teniendo el 13% del conjunto con al menos cuatro veces las competencias los servicios y las prestaciones ya no me digo las impropias son los caprichos de cada alcalde que algunos hemos tenido seguro pero ciertamente ha acogido mucha capacidad torácica la base local y yo creo que el Partido Popular más que querer privatizar que lo decimos querer privatizar los servicios sociales no te creas que hay tanto negocio en esto cuando una persona de 65, 70, 80 años le dices que le vas a cobrar por la ayuda de domicilio lo primero que hace es irse la gente que está en las residencias ahora se están yendo con los hijos porque realmente se quedan con la pensión los hijos para cuidarlos de manera que no veo tanto negocio como una cosa más evidente y es querer limitarlo ponerle freno realmente a la base de la PISA porque se trata de eso no que tenga menos condimentos sino menos base los ayuntamientos son administraciones de base pero son coadyuvantes finalmente la mayor parte de las dinámicas de generación de empleo tienen mucho que ver con las políticas territoriales acciones aisladas de los ayuntamientos evidentemente las hay tienes que propiciar suelo industrial tienes que facilitar tramitaciones pero para no engañarnos cada ayuntamiento es un mundo pues el alcalde que le toque estar a 130 kilómetros de la primera autovía pues lo normal es que no tenga una factoría de Coca-Cola al lado más o menos y el que tenga la suerte de contar con grandes infraestructuras que son las autopistas de la economía en definitiva pues tiene otra ventaja por tanto yo creo que aquí no vale una fórmula concreta lo que sí es evidente es que el desapoderamiento que quiere producir el PP con las políticas sociales va a generar va a generar una fractura extraordinaria en mucha gente en los colectivos mucho más más desfavorecidos y eso es muy grave es muy grave por muchas razones porque además porque además va a tener consecuencias políticas va a tener consecuencias políticas yo mantengo la tesis de que frente a lo que comentan algunos en el partido de que hasta que no se note la recuperación la gente no va a animarse políticamente no lo creáis el 75% aproximadamente de la gente que está en paro o que tiene sueldos inferiores a los 1.000 1.100 euros básicamente o vota izquierda o se abstiene por consiguiente en realidad al gobierno le interesa fundamentalmente que se cree un estado ambiente de crecimiento que arrastra determinadas clases sociales pero no se preocupa tanto realmente de que quien ha sido despedido los interinos hoy Cospedal acaba de perder una sentencia que le obliga a readmitir a 500 que no lo va a hacer obviamente a 500 interinos bueno ella da por descontado ese voto y da por descontado ese apoyo por completo por tanto no están pensando en eso están pensando más en como cunde la desesperanza y ese 30% que atendemos en los ayuntamientos que atiendes en servicios sociales realmente el día que haya que ir a votar se queden sin votar eso es lo que más le preocupa bueno es que la siguiente pregunta la tenía preparada es justo de lo que acabas de comentar porque es una cosa que tiene que ver con tu comunidad con dolores de Cospedal que hoy es noticia efectivamente que es una pregunta que igual ha hecho algún periodista para tener tu valoración precisamente de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a la señora Cospedal dice a readmitir a 500 interinos despedidos en agosto y me gustaría que además de la valoración explicaras a la gente de donde viene esta que circunstancias han originado esta sentencia para que veamos que impacto tiene bueno en general en el peso específico que en una región cualquiera tiene el sector público sobre la economía oscila ahí entre un 25 y un 40 o un 50% en la región en Castellana Mancha mucho mi región es una región humilde el 25% un cuarto al menos de lo que ha crecido en los últimos 25 años ha sido Europa y el otro 25 ha sido España para entendernos el funcionamiento del Estado y las infraestructuras en general ¿qué es lo que sucede cuando llega a Cospedal? que pone patas arriba todo esto desabastece por completo la política pública no solo porque cree en ello yo no sé en qué cree sinceramente a estas alturas con la sentencia hoy en la mano lo que tendría que hacer es primero pedir perdón porque estos 500 interinos no son los que los dejó en la calle es que además los llamaba gandules porque hay formas y formas de hacer las cosas hay un problema que se llama soberbia y es para justificar tus decisiones encima decir que los médicos se quedan dormidos por la noche en las guardias que no hay necesidad ninguna ya que le vas a mandar al paro de encima grabarle la moral por tanto lo primero que tendrían que hacer es pedir disculpas lo segundo por supuesto pero tendrían que haber hecho mucho mucho antes es cesar al consejero que ha mentido claramente porque estuvo durante meses negando que iba a despedir a nadie como si la gente fuera tonta que esta gente se piensa que que no leemos ya no se puede leer muchos medios pero leyendo el boletín oficial vale muchas veces y realmente lo que tiene que hacer es ejecutar la sentencia y por tanto readmitirlos Cospedal le pasa una cosa curiosa pero si queréis poneros es normal yo lo entiendo yo la entiendo muy bien a ella ella se pregunta todos los días que hace en una región como Castilla-La Mancha porque ella lo que se ve es en el gobierno de España le gustaría ser esta la sola esa de Santa María no entiende como todos los días tiene que estar discutiendo por donde va un centro de secundaria vamos no creo que a Cospedal se le pueda preguntar todos los días las provincias que tiene la región y el número de kilómetros cuadrados porque y no frivolizo creedme que ella realmente está regañadientes en la región por tanto ya cuando estás a disgusto en algo no puedes estar feliz si a eso le sumas que no puedes salir a la calle ella cuando va a un pueblo yo que sé en cuanto tenga más de mil habitantes en el pueblo hay más guardia civil y policía nacional que en un matribarsa vamos se junta es de alto riesgo tiene problemas y esto no es casual realmente es un problema de decisiones es un problema de actitud es un problema de actitud ¿se puede ser buen gobernante siendo mala gente? ya sé que esto resulta duro decirlo pero se puede ser porque en España la gente siempre hemos pensado que las malas personas no quiero decir con esto que Cospedal lo sea para que no me lo titulen así pero cada uno que entienda lo que quiera en España tenemos esta forma de formar las cosas y decir a la mala gente a esta gente que tú cuando le ves dices que mala leche tiene a la gente con mala leche tiendes a pensar que es listo y a la gente buena tiendes a pensar que son tontos y ni lo uno ni lo otro se puede dar el caso de lo contrario de gente mala y al mismo tiempo no lista bueno pues el problema que tenemos es a una persona que no quiere que no cree en lo público que tiene un mal concepto de Castilla-La Mancha tiene un mal concepto de Castilla-La Mancha que no quiere estar como digo donde está y que además poneros en su situación personal si cualquiera de vosotros fuera secretario general del Partido Popular que es un cargo que requiere 24 horas de 24 que tiene el día digo yo es un puesto de máxima importancia pero encima con Bárcenas al lado aunque no le veía en el despacho lo tenía al lado lo normal de cada 10 horas que pase Cospedal pensando en política cuántas piensan Bárcenas y cuánto piensa en el centro de salud del polígono de Santa María de Benquerencia en Toledo lo normal yo si fuera ella estaría pensando en Bárcenas claro yo estaría obsesionado si está a punto de meterle un disgusto como para para ir a la cárcel de manera que sí es imposible nosotros nos ha tocado la parte más dura del Partido Popular quizás en los dos conceptos que tiene la expresión vamos a al partido que decíamos también que había algunas preguntas del partido hay una señora que dice ¿cómo ve el que voten los simpatizantes? se refiere claramente a las primarias dice como militante yo no lo veo bien si bueno el problema de las primarias bueno yo creo que finalmente uno es necesario abordarlo por dos motivos uno porque lo hemos dicho yo por tanto independientemente de que debatamos sobre ello seguramente lo que podemos decir habiendo medios de comunicación no es lo mismo que si lo decimos en una asamblea y mucho menos si lo decimos en una cena esto es normal en política y yo quiero ser sincero tenemos que plantear un escenario hacer de la necesidad virtud hemos comprometido que vamos a hacer un proceso de primarias y no hacerlo sería ahondar más el foso del descrédito político esto ya para mí evita cualquier tipo de suspicacia no es que haya que hacerlas a regañadientes no hay que plantearlo en positivo aunque todos unos más otros menos tenemos experiencia y sabemos que es arriesgado pero es que hay que tomar riesgo ¿pueden salir mal? por supuesto que pueden salir mal es más si fueran a salir bien seguro no habría primarias porque eso significa que ya tenemos todo el mundo a la persona en la cabeza y por tanto ya estaría elegido no se trata de una lotería pero hay que esforzarnos mirad en el fondo le pasa como a los como nosotros los alcaldes que dinchamos las ciudades de pivotes más o menos bonitos pero finalmente un pivote es el reconocimiento de un fracaso y es que somos incapaces de evitar que los coches se suban a las aceras un partido como el nuestro que tiene estatutos como los tenemos clásicos es un partido pensado para un millón de afiliados pero como no tenemos un millón de afiliados es más tenemos menos que cuando empezó la democracia y como además la gente participa lo que participa estamos en la obligación de buscar fuera casi la opinión que aquí dentro está más enviciada no hay un planteamiento y yo entiendo perfectamente a los compañeros que digan oiga si a mí lo único que me vale como militante es que me consulten quién va a ser el alcalde y con suerte cada cuatro años entiendo y yo estoy de acuerdo en eso es más podríamos haber optado no es el caso ni vamos a abrir el debate podríamos haber optado en un momento determinado por un doble sistema de primarias se estuvo planteando finalmente no bueno se optó por este modelo a mí me parece también positivo pero no es definitivo vamos a experimentar y por tanto corregiremos también a medida que avance la experiencia podríamos haber optado por un doble modelo que era una primera votación entre los militantes y solo en el supuesto caso de que esa votación no arrojara luz clara suficiente con unos parámetros haber consultado fuera pero ciertamente esto es poco importante frente al argumento central y es que en Sevilla el partido socialista en un momento de infarto con un partido que estaba en la mesa estaba en la uvi no teníamos coches oficiales en el congreso de Sevilla pero había uvis por todos los lados aquello estábamos mal lo primero que había que hacer era estabilizar al enfermo y asumir compromisos y se asumió y lo peor que nos podría pasar ahora es no celebrarlo como una oportunidad como una fiesta no hay que hacerlo ojalá y que como consecuencia de esto el partido fortalezca los músculos porque yo sí pienso que lo más arriesgado para el partido como organización es ya llevo muchos años viví todo hasta la crisis de guerra con Felipe etcétera era un crío pero ya me enteraba de algo lo peor que nos puede pasar es ir de un modelo de partido a ninguno porque ir de uno a otro vale pero ir de uno a ninguno y probablemente la consecuencia de las primarias no va a ser tanto de repercusión social como interna finalmente habrá que hacer un análisis sobre cuál es el metabolismo que le queda al partido yo siempre he pensado que el PSOE tiene mucha fuerza porque es un partido vertebrado es decir que tiene columna vertebral que tiene órganos que tiene miembros que tiene jerarquía es una organización un proyecto político clásico son ideas son personas y es esqueleto y al ser posible buena musculatura por tanto no podemos pasar a un partido medusa invertebrado que indefinido que sea circunstancial esto yo lo tengo bastante claro pero ese riesgo podemos cometerlo pero también nos tendremos que conjurar para que no pasen bien otro par de ellas que tiene que ver con el partido pero en este caso ya no orgánicas sino más políticas o de imagen una dice ¿por qué tenemos que creer dice que el PSOE lo hará de otra manera después de lo que hizo ZP? imagino que algunas de las medidas que se adoptaron en la última fase de su mandato ¿no? y otra que algo tiene que ver también es Felipe decía el otro día que no nos faltan ideas que nos falta voluntad de ser mayoría sin embargo parece que nuestro único proyecto es no ser el PP no nos hace falta un programa más claro y más visible para que la gente nos identifique bueno yo creo que respecto de las elecciones generales y del Congreso de Sevilla hemos ganado mucho terreno el PP nos ha facilitado espacio durante mucho tiempo el PP se pegaba al PSOE como un malboseador yo también hago hospitales yo también hago colegios luego eran ya sabéis hacerlos para privatizarlos yo también hago autopistas pero realmente las suyas son de peaje bueno yo creo que hoy tenemos mucho más espacio político y la gente intuye que somos cosa distinta ahora evidentemente nosotros tenemos una serie de cosas que hay que asumir no como negativas sino como necesarias y además como muy positivas una nosotros no podemos hacer como otros partidos que hablan a beneficio de inventario hay partidos minoritarios que están trepando que nos quitan votos ahora a la izquierda o o a no sé qué espacio bueno tenemos plantas trepadoras que crecen pero son circunstanciales finalmente nosotros tenemos que mantener un partido con mucha calma podríamos mañana escurrirnos por si todos sabemos ser chisposos y tener ocurrencias y seguramente caer bien a un público en la calle pero el PSOE no puede nunca dejar de pensar en que nuestro proyecto siempre tiene que ser sostenible es decir creíble es decir viable eso le quita frescura la que reclama mucha gente que pide más cambio en todo pero finalmente el sentido común solo podemos ir con esa bandera por tanto tenemos esa limitación tenemos mucho más espacio y tenemos que evitar una tentación coincido con Felipe con tantas cosas pero también en un planteamiento que es de actitud hay quien y yo esto además me molesta mucho lo he dicho en la dirección del partido y no me molesta porque lo digo también en público hay gente que se ha abonado al modelo italiano si nosotros no podemos ni seremos italianos ni tendremos productos como en Italia digo políticamente hablando ahora nos podemos encontrar el día de mañana con 5 o 6 partidos y que esto sea más difícil de gobernar podemos lo grave no es encontrárselo lo grave es buscarlo o sea nosotros tenemos que impedir que haya gente en el partido y en la dirección o líderes del partido que estén buscando sacar dos puntos más que Rajoy que Rajoy esté en el 26 y nosotros en el 28 con tal de tener un poco más y con eso ya nos empañaremos esa actitud te lleva al 15 como mucha gente que se plantea que para ganar el voto a nuestra izquierda tenemos que abandonar planteamientos que hemos defendido históricamente si queréis más transversales no el voto de nuestra izquierda vendrá cuando sea necesario para desalojar al PP y por tanto lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en una referencia mayoritaria o indiscutiblemente mayoritaria esto es un planteamiento táctico pero ha sido así y no va a cambiar por tanto yo considero que esa vocación mayoritaria no solo es definitiva sino que además tiene que ser homogénea en el territorio tiene que ser homogénea en el territorio a mí el mayor problema que planteó José Luis Zapatero no es por ejemplo que Cataluña tuviera un estatuto nuevo o sea a mí me parece razonable que pueda plantearse un estatuto nuevo a ser posible no cada cinco años pero un estatuto se puede plantear sin duda si no hay problema hombre si el problema es la barra libre el problema es que tú no puedes decir el que queráis evidentemente yo creo que pagamos caros algunos factores de inexperiencia pero para ser sinceros quiero ser justo con la labor de Zapatero hay una diferencia incluso si me apuráis moral entre abordar ingenuamente la crisis y abordarla deliberadamente como lo está haciendo el PP es decir que a Zapatero sin duda no vio la crisis vale que cuando la vio no la quiso ver en toda su dimensión vale que creyó optimistamente que era más superable de acuerdo ingenuidad la que queráis pero hombre las decisiones que le obligaron a tomar fueron un canapé para lo que está pasando hoy y además no solo lo hemos pagado caro sino que lo seguiremos pagando durante un tiempo ahora hay una diferencia notable entre esa España que nadie veía caer por el precipicio y la que ha llevado a Rajoy a ser presidente ¿por qué te crees por qué cree alguien que Rajoy es presidente? por su encanto simplemente porque había 5 millones de parados y esto estaba muy mal y porque ellos lo pintaron peor por consiguiente lo más grave es que pintaron un país negro a costa de la imagen de España desde luego deteriorando la prima de riesgo y todas las primas que se pongan por delante y finalmente cuando han llegado al gobierno han fabricado una bola con la herencia como si se la hubieran encontrado de nuevo si la herencia es lo que les ha llevado a gobernar si nosotros la herencia la podemos hacer una de acción en pago con esa parte nuestra podemos hacer una de acción de pago que se quede en con la herencia pero que nos dejen el futuro que nos dejen libre de hipoteca si eso lo podemos plantear no, no hay motivos para pensar en que nosotros no haríamos la misma política por una razón porque el PSOE yo creo que a diferencia de otros partidos ha reconocido a lo largo de estos treinta y tantos años las cosas que no han hecho bien bueno, ahora una que tiene que ver con esto que decías ahora y con cuál es el papel la política la actitud del Partido Socialista y también con algo que decías en tu primera intervención de cómo la ciudadanía identifica conceptos con la izquierda o con la derecha y la pregunta es cómo podemos cambiar la imagen de que la derecha gestiona mejor la economía con la importancia que tiene en estos momentos sobre todo la gestión de la economía en el imaginario colectivo que la izquierda cómo podemos hacer creíble que el Partido Socialista tiene un modelo económico un proyecto para la economía para ponerla al servicio de la ciudadanía y que lo vamos a gestionar con esa eficacia que decías tú en tu primera intervención bien hay un problema que yo creo que es estructural de mensaje al PP le vale a la derecha le vale con presumir de buenos datos económicos en realidad como su discurso su programa político no lleva no le lleva a presumir de cómo distribuye los beneficios realmente ellos centran toda su energía siempre en decir lo hemos hecho bien hemos gestionado tanto los datos el PSOE cuando ha tenido los mejores datos económicos no se ha centrado en que nos iban bien las finanzas la prima de riesgo en la ingleche se ha centrado en los colegios que hacíamos en los hospitales que construíamos por consiguiente hay un problema que hay que asumir casi si me apuráis tácticamente y es que nosotros también tenemos que hablar de economía si nosotros nadie tiene problemas en que la sociedad se mueva por el beneficio lo que pasa que nosotros queremos que haya beneficio para poderse repartir y lo más grave que está pasando ahora es esto mismo y es que nunca como ahora se ha abierto tanto la brecha entre los que más tienen y los que menos y esto además lleva a una fractura como antes os decía que va a tener consecuencias que va a tener consecuencias de todos los órdenes en el orden territorial igual en el orden territorial es que alguien piensa que se va a amainar la tensión territorial si no hay cohesión social pero si en buena medida Convergencia de Unión y Artur Mas están fabricando un discurso no digo que no haya mucho fondo de problema pero están fabricando un discurso que es una cuartada de explicación a la tensión social que se vive en Cataluña como en cualquier sitio por consiguiente solo bajando la inflamación con antibiótico político y económico podremos ver el estado de gravedad de la tensión territorial pero yo pediría aquí coherencia desde luego desde la izquierda yo creo que existe la identidad territorial y el que quiera negar que existen identidades de nacionalidad o de país se equivoca yo creo que hay que convivir porque no se puede ir por la vida y menos en este fenómeno de globalización sin un carnet de identidad vamos de hecho no puedes ir a ningún sitio sin una identidad por tanto no seré yo quien lo deteste ni quien niegue esa realidad al revés el PSOE tiene que abordarla con bastante generosidad ahora no es nuestra prioridad nuestra prioridad son las personas no los territorios y lo digo donde lo digo nuestra prioridad son las personas y por tanto si predicamos a lo mejor lo de predicar no es lo mejor pero vamos si decimos que queremos un sistema fiscal progresivo es decir que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene eso si lo aplicamos a las personas hay que aplicarlo a los territorios porque si no no suena la música es desconcierto por tanto yo creo que yo creo que en este sentido en este sentido nosotros tenemos mucho margen de maniobra tanto en la política social como en la gestión económica y podemos plantear tenemos que centrar como decía nuestro discurso también en la gestión económica como tal hay que decir con claridad que queremos que esto vaya bien económicamente para poder redistribuir a veces se nos ha visto en el sentido contrario y sabéis por ejemplo muy concretos el PP ha demonizado la función pública yo creo que la mayoría de los funcionarios no votan peso pero ellos han demonizado la función pública y sin embargo no tenemos el mayor número de funcionarios por habitante de la Unión Europea ni tampoco el mayor gasto público en ese sentido y no han tenido reparo en hacerlo ni en plantearlo nosotros tenemos que asumir como un reto de la socialdemocracia lo que antes os decía de una manera un poco invertida que para que podamos creer en el estado del bienestar tenemos también que cuidar el bienestar del estado lo uno va relacionado con lo otro y las dos partes probablemente iguales y si no lo introducimos en nuestro discurso la gente simplemente cuando vean que hay un problema de orden público votarán al PP cuando vean que hay un problema de insolidiariedad votarán al PSOE y esto es así bueno con tus respuestas vas orientando las preguntas que te tengo que decir y encadenándolas porque has hablado un poco del asunto territorial con lo de las identidades que yo llamaría singularidades territoriales que existen en este país que hay que conjugar y hay quien pregunta si crees que es el momento de una segunda transición pero habla de qué opinas sobre que se haga una reforma constitucional y a la vez empalmo con otra pregunta que tiene que ver con cuál es el mensaje de los socialistas para Cataluña o en Cataluña bueno yo fijaros en el año 78 en esta en el año 78 yo creo que nadie sabía cuántas autonomías iba a haber y perfectamente era posible que hubieran sido comunidades autónomas con el concepto de nacionalidad o sin él está sin desarrollar y sin especificar Cataluña País Vasco y en todo caso Galicia bueno cabe legítimamente que nos hubiéramos preguntado ahora y cómo estaría este país si hubiéramos tenido tres entidades autónomas y el resto digamos haciendo cola en la castellana para para que hoy te atienda un ministro bueno cabe esa pregunta hubiera sido el país más cohesionado bueno en su conjunto yo creo que las autonomías han cosido que han creado problemas sin duda ninguna sin duda ninguna pero yo creo que han cosido este país también es un poco pendular pasamos de ser de los más centralistas a irnos al contrario y el péndulo en todo caso a lo mejor en un momento determinado tiene que ir a una posición más centrada bueno yo creo que yo creo que no hay que tenerle ningún miedo a la revisión constitucional con varias limitaciones una yo no soy partidario de esa gente que dice ya lo entiendo yo tengo 45 años y en el 78 que se votó la constitución yo tenía 10 de manera que yo soy de los que no votaron la constitución pero no estoy tan de acuerdo con la gente que dice que por narices hay que votar una constitución cada generación primero podía ser así pero no una constitución distinta podíamos someter la misma cada 15 años la misma por tanto en sí mismo metodológicamente no le veo mucho sentido pero es que además creo que hay una forma de votar la constitución es en el día a día es en cada proceso electoral es en la convivencia política es en la paz y en el crecimiento económico y social por consiguiente no es esta una constitución que haya que cuestionar periódicamente segundo aunque vayamos a una revisión no vamos a una refundación del país ni vamos a entrar en una etapa constituyente es decir cimientos los cimientos no creo al menos no creo que estemos en condiciones de replantearlo nosotros los cimientos lo que son los pilares los anclajes del sistema porque hoy nos podemos preguntar si esto está a punto de caerse ¿no? el edificio y analicemos cuáles son los anclajes esenciales de la sociedad en la que vivimos uno Europa ¿a alguien se le ocurre que podamos irnos de Europa? al contrario yo creo que lo que nos toca ahora es pelear por la Europa que queremos no por la que tenemos ese anclaje es esencial es más determinante en cualquier debate que pudiera haber el día de mañana en Cataluña dos el sistema político representativo es verdad que no nos vamos a mantener los políticos tendríamos que dejar de ser como tal clase pero y ahí viene la principal renovación no vamos a mantener la política en una inercia es decir como no hay una alternativa como no hay una alternativa clara nos mantenemos no hay que hacer un esfuerzo de cambio pero no nos engañemos no hay un modelo alternativo a la democracia representativa podrá ser mejor peor más cercana menos pero finalmente este es un anclaje esencial no hay una alternativa evidente y no podemos saltar al vacío tercero no hay un espacio distinto a la distribución territorial del poder bueno si lo mejor del federalismo es que sinceramente llevamos 35 años ensayándolo y a nadie le ha metido miedo pero eso no lo van a querer convergencia de unión ni los nacionalistas evidentemente y es legítimo que no lo quieran ahora el país le ha ido muy bien siendo incluyente siendo incluyente a mi cuando dicen por ejemplo yo soy senador dicen es que el senado tiene que ser la cámara de representación territorial no y el congreso si realmente lo importante lo que verdaderamente tiene fuerza es que en España incluso en los peores momentos aquí todo el mundo se ha presentado a las elecciones generales cabía la pregunta hace 30 años de que PNV o convergencia de unión ya no digamos los radicales vascos hubieran renunciado a presentarse a las elecciones generales hubieran hecho un desprecio nosotros no pertenecemos a esto y por tanto no participamos en el proceso constitucional pero realmente lo que ha pasado en este país es que aquí todo el mundo se ha presentado todo el mundo participa aunque sea para criticar esto en realidad es una fortaleza pasa como incluso ahora cuando la gente se asusta viendo que puede terminar declarando la infanta bueno lo puedes ver como un síntoma de debilidad obviamente para ella pero lo es en su conjunto para la democracia no sé a mí me parece que también puede verse como una fortaleza el que aquí todo el mundo esté sometido al mismo sistema judicial y si aguantas la experiencia probablemente hasta pueda ser una fortaleza de nuestro sistema bueno yo creo que en Cataluña hay que tener algo de serenidad la legítima pregunta es cuánto cuánto de lo que está pasando se debe a la inflamación económica y el gobierno y el PP lo que está esperando es a que baje la presión económica que se recupere la economía pensando que eso va a eliminar los trombos nosotros pensamos que no que además del problema económico se ha incendiado mucho la situación habrá que echarle de todo antibiótico económico político yo creo que si depende de la cabeza se va a arreglar porque hay sentido común hay sentido común hay sentido común en realidad esto no es nuevo ni es nuevo ni siquiera en esta democracia ni es nuevo en este siglo ni es nuevo en este país si depende del bolsillo yo creo que se va a arreglar mejor más fácil seguramente con mucha trampa ahora están con las trampas de las balanzas fiscales modelo A modelo B finalmente esto de las balanzas fiscales entre territorios cuando los territorios no pagan impuestos sinceramente es una trampa siempre no podemos caer en ella si depende del bolsillo se arreglará no sé quién lo terminará pagando pero se arreglará y lo tercero es que si depende del corazón va a ser más complicado porque no nos engañemos francamente aquí ha habido mucha gente a la que se le han inflamado los sentimientos y hay que reconocer que hoy en Cataluña se vive una sensación de agravio a veces alimentada por discursos muy electoralistas desde la derecha en España esa es la verdad pero nuestro papel tiene que ser central lo vamos a pasar mal el PSC a veces da la sensación de que está en un terreno de nadie pero es el precio que hay que pagar para el día de mañana volver a ser el puente el puente es ninguno de los lados pero finalmente es la clave el que pueda pasar el sentimiento de agravio catalán con el sentimiento de pertenencia al país a España eso lo va a representar el PSC seguramente con un poquito de tiempo bien pues palmo con otra de las cosas que colateralmente has tocado que era la imputación de la infanta por un caso de corrupción hay quien habla de la corrupción en alguna de sus preguntas dice hay un malestar en la sociedad que nos puede salpicar a todos en los próximos años y nos puede hacer perder muchos votos entonces lo que te pide es una valoración de la corrupción pero también esa medicina que decías tú que si es cirugía o son aspirinas en el asunto este bueno vivimos en una sociedad en la que todo se simplifica de manera que ya se ha estigmatizado la idea de que el político es igual a corrupto de manera que pasa que si fuera así si realmente la gente lo sintiera así habría leches por ir a las listas electorales y ser todo el mundo concejales y candidatos y sin embargo este es un país curioso que la misma persona que viene al despacho a pedirte con el currículum que contrates a la prima luego sale después y te dice vaya gente un país complicado de manera que hay una parte del debate que hay que tamizarla la gente la misma persona que te ve por la calle y te dice es que usted no me recibe nunca en el despacho porque nunca está en el despacho si te ves en el despacho es que ustedes nunca salen los políticos a la calle bueno es que tengamos que asumir que somos un poco como la diana la diana ojalá y todos los oficios en este país se presentaran cada cuatro años a la ventanilla y en vez de tener un jefe tuvieran 44 millones que es lo que nos pasa a los políticos yo es que creo en esto y lo que me molesta sobre todo es como se generaliza lo malo un chorizo nos inunda a todos y los que llevamos toda la vida trabajando como borricos pues simplemente parece que tienes que estar pidiendo perdón por ser político y no me da la gana no voy a pedir perdón por dedicarme a esto yo lo siento y esto ya sé que puede resultar raro pero es así ahora ¿esto quiere decir que todos lo hacen bien? no, por supuesto hombre, yo creo que hay hay cosas que hay que plantear y cambios que son operativos y son posibles pero sin martirios por ejemplo yo lo voy a hacer dentro de dos días hago un planteamiento que me toca un acto en Madrid y quería utilizarlo pero digo, lo anticipo así a modo de ensayo si sale muy mal me lo callo el miércoles porque en Madrid son más despiadados algunos medios pero yo por ejemplo yo me plantearía en la corrupción tienes como tres modelos uno los partidos no si son más abiertos o menos eso es un problema de cada partido para conseguir los votos nosotros con 300.000 afiliados hemos llegado a tener 11 millones de votos y bueno hay sitios que todos sabemos los que entendemos de política que a veces es peor tener agrupación local que no tenerla que saca menos votos con lo cual no ese es el problema este es un problema interno hablo como en el corazón llevo muchos años de gestión en el partido la financiación de los partidos bueno ahí se puede hacer mucho por ejemplo por ejemplo cabe la opción de que los partidos tengan prohibido ir al endeudamiento privado ¿por qué cuando hay que pagar a los proveedores lo hacen el instituto de crédito oficial y nos obligan a los ayuntamientos a pasar por ventanillas? porque nosotros somos malos clientes los partidos de los bancos porque luego hay que legislar sobre los bancos ¿y cómo haces leyes sobre unos señores a los que les pides dinero? complicado ¿cabe la posibilidad de hacer una normativa que a los partidos se les solo se les permita el endeudamiento público transparente? es una opción eso evitaría algunos rumores seguro pero desde luego tranquilizaría mucho y sobre todo además tranquilizaría a la izquierda porque nosotros no tenemos facilidad ninguna de financiación como el partido segundo el comportamiento la legislación yo creo que la legislación en España es bastante dura y se ha ido agravando el problema es que se generaliza cada caso quizás donde habría que plantear novedades es en los mecanismos propios de auditoría nosotros sabemos ya cómo responder cuando descubrimos a alguien que no lo hace bien más o menos lo tenemos claro aunque habría que ponerse un poco de acuerdo porque un cierto código de lo teológico es la política porque cuando el imputado es del PP decimos que dimita ya y cuando el imputado es del PSOE decimos que hay que esperar al juicio yo que soy abogado creo que hay que esperar a que haya sentencia pero no hay claridad ahora quitando esto yo creo que habría que reforzar los mecanismos de auditoría previa bueno esto no es por las películas americanas esto es que tienen los 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 el departamento de asuntos internos pero una cosa sí una cosa sí tenemos opciones sí ahora dicho esto la credibilidad en la política se va a recuperar lentamente y no se podrá recuperar hasta que no haya dos cosas que no tienen que ver con la corrupción una la correlación entre el voto y el poder la gente va a votar pensando que vota al presidente del gobierno y que manda y la verdad se ha dicho que cada vez manda menos el gobierno lo cierto y verdad es que entre lo que mandan los poderes financieros lo que manda Europa que aquí no se decide finalmente la gente lo que acumula es una frustración entre el voto que deposita pensando que va a servir para algo y que realmente sirva para algo este es el problema más de fondo y el segundo en que haya precio a la mentira lo que no puede resultar gratis porque es la base de toda corrupción es mentir impunemente o sea decir no voy a tocar la sanidad y al día siguiente acabar con ella tiene que tener precio político y si no lo tiene por eso digo que está más en manos de los ciudadanos que de nadie pues sinceramente esa es la base de la corrupción es un señor que miente impunemente finalmente es un señor que piensa que le puede cobrar una comisión a un empresario porque total el problema casi siempre en la vida y en la política más tiene que ver con los dos pueblos más graves o la frivolidad total esta gente que se toma la vida como que da lo mismo cualquier cosa o la pusilanimidad que también es incapaz de no tomar ninguna decisión y en esos dos pueblos de esos dos pueblos hay que huir yo creo que lo que hay que restablecer es el crédito y el crédito será una cosa que cueste mucho una labor de ganchillo de dar mil puntadas estar más prevenidos pero bueno no sé yo creo que el PSOE no tiene que tener ningún tipo de complejos en esta materia lo más grave de lo que está pasando ahora mismo con la corrupción el PSOE tuvo un problema de financiación con Filesa que tuvo que ver con las elecciones europeas malo es que en su momento se le condenara por financiar una campaña política pero hombre para entendernos todo es medible y todo es pesable lo que está pasando ahora con Bárcenas es que es una cosa realmente inaudita es que estamos hablando de un sistema de 21 años de 21 años lo que define Bárcenas es una enorme caja registradora desde abajo arriba recaudando por todos los lados y lo que es más grave ni siquiera para gastos electorales ni para pasquines que eso ya sabéis que dice Bárcenas que va por Gürtel eso ya lo tenía por otro lado no lo grave es que se lo reparten en sobres y la inmoralidad consiste en decirle a la gente que se ajuste el cinturón en que se bajen los sueldos y cobrar en sobresueldo más que en el sueldo esto verdaderamente es lo que es insumible y yo lo que digo es que esto esto no lo ha hecho nunca el PSOE Muy bien hemos cumplido el tiempo pero para que no se queden ninguna de las preguntas que se me ha trasladado sin hacer la resumo aunque no sean textuales de lo que preguntas y aprovecho también otra de las cosas que decías en esta última respuesta para hacértelas todas y verás como de aquí vamos y que vamos de lo local al mundial cuando decías tú el papel y el poder donde reside hoy en los gobiernos en Europa en las entidades financieras y entonces te hago las tres últimas preguntas para que no quede ninguna como decías con lo que está ocurriendo tanto en la comunidad de Madrid como en la de Castilla-La Mancha con las medidas del gobierno dice no se estará vaciando el estado de contenido para limitarse a cobrar impuestos sin dar ningún servicio es decir esta y otra pregunta que viene después sobre la sanidad y tal ¿cuál es el papel del estado hoy? ¿qué poder tiene de verdad un estado? te empalmo con la siguiente si nuestros problemas son más globales que nacionales no debiéramos de tener respuestas también globales dice ¿cuál es nuestro proyecto para Europa? y la tercera tiene que ver con una cosa que has insistido tú mucho al principio ¿cómo se consigue la civilización del mercado? bien son tres cosas que comentaría que son ya como a lo mejor demasiado filosóficas pero bueno realmente nos ha tocado vivir en una época que se llama globalización esto como todo las cosas pasan y a los 20 años le ponen el nombre o sea llevamos con la globalización 25 años pero ahora se explica la globalización cuando ya llevaba 15 años internet tú le preguntabas a la gente que era internet y todavía no se sabía pero finalmente bueno yo creo que aquí hay tres circunstancias nosotros vivimos en un espacio del planeta que tiene dos claves una nosotros hay dos regímenes distintos dos formas el mundo lo puede separar de muchas maneras pero una bastante útil es saber aquellos países aquellas sociedades en las que todo está permitido salvo lo que el Estado prohíbe o al revés sociedades en las que todo todo está prohibido salvo lo que el Estado autoriza nosotros somos de los primeros nosotros pertenecemos a ese modelo de vida y sin embargo aún con ese modelo de vida la legislación del Estado cada día se mete mucho más en el hábito de la gente y nosotros pertenecemos a un sistema de vida a diferencia a lo mejor también del norte de Europa sobre todo de otros países en donde trabajamos para vivir pero no vamos a ir al modelo de vivir para trabajar y esto ya sé que puede resultar extraño en España se trabajan más horas que en Alemania pero no no es eso el problema lo que no nos pueden discutir es que después de trabajo alguien se vaya a una terraza o se vaya a la playa y no lo digo por frivolizar digo que estamos en este concepto de vida que nos marca una forma de entender la sociedad finalmente es que la vida está por encima de la economía e incluso por encima de la política y el problema es que vamos a un fenómeno en el que se ha globalizado todo todo absolutamente todo vamos todos se ha globalizado las transacciones financieras las telecomunicaciones y lo que más tarde llegará a globalizarse es la política ¿cómo gobierna? ¿quién está gobernando la globalización? nadie la única manera de que lo gobierne la sociedad es directamente con instituciones políticas y esto no sé si lo veremos nosotros desde luego lo alumbrará a lo mejor el final del siglo será dentro de unas décadas pero finalmente no hay nosotros tenemos la pequeña ventaja de estar participando posiblemente en el único camino de construcción de una estructura internacional los países no se van a juntar doscientos y pico países de golpe lo que lo iremos haciendo es por zonas por regiones nosotros estamos inmersos en un proyecto apasionante que es la construcción de una enorme región mundial que es Europa con su propio modelo su concepto y que tiene que jugar a influir y que tiene que jugar a mandar yo sí no es que sea utópico yo creo que sí a lo mejor dentro de unas décadas veremos veremos estructuras internacionales de poder donde además se organice la vida y se haga con criterios de democracia quizás hasta ese momento va a ser difícil porque el problema no es que mande Merkel que también es el problema es que finalmente la economía de verdad la economía de verdad son esos seis señores que se juntaron en una habitación y le dijeron un 4 o un 5 de mayo a Zapatero esto, esto, esto y esto es que la economía de verdad Bueno, pues acabo por donde empecé dando las gracias a Emiliano no solo por su presencia sino por la claridad en su exposición por su valentía que demuestra no escondiéndose nunca y diciendo siempre lo que piensa es decir por no ponerse de perfil como ha demostrado hoy Esquerri Casco muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias.